Hola que tal a todos y bienvenidos de vuelta a un vídeo más en el cual estamos explorando las APIs de MicroProfile. El día de hoy vamos a continuar explorando las APIs específicas del proyecto y para esto nos vamos a enfocar en un pequeño ejemplo práctico sobre la API Health, que originalmente era nombrada HealthCheck, pero con el avance de las versiones de MicroProfile, hoy en día es simplemente Health. ¿Cuál es el objetivo de Health? Cuando nosotros estamos hablando de microservicios, uno de los problemas que enfrentamos versus las aplicaciones monolíticas es la posibilidad de realizar telemetría, entendiendo la telemetría como la opción que nosotros tengamos para conectarnos al servicio y obtener su estado actual. Ahora, porque esto es una dificultad, recordemos que cuando nosotros desplegamos microservicios, por ejemplo en Kubernetes, nosotros tenemos un objeto servicio que actúa como balanceador de carga hacia múltiples copias y cada una de estas copias, diferente de un monolito, tiene un tiempo de vida volátil. No sabemos cuánto tiempo va a estar vivo, puede ser que sólo hayan escalado copias para atender picos de tráfico y que en un determinado momento éstas disminuyan. Entonces, diferente a lo que realizaríamos con un servidor web o con un servidor de aplicaciones, no podemos conectarnos simplemente y obtener las métricas, porque no sabemos en qué momento, en qué IP volátil vamos a encontrar cuál servicio. Entonces, los aspectos de telemetría se suelen tratar de forma diferente en el momento que trabajamos microservicios. Y recordemos que la telemetría nos sirve para dos cosas. Número uno, identificar cuál es el estado actual de nuestro microservicio. Y número dos, realizar alguna acción dependiendo este estado actual. Y bajo esta línea de pensamiento, este es el objetivo de Microprofile Health. Entonces, el problema que yo les acabo de describir es un problema que ha existido durante mucho tiempo en los despliegues de microservicios. Y prueba de eso es que las plataformas de despliegue de microservicio han estandarizado la forma de chequear que nuestro servicio se encuentre correctamente. Entonces, dentro de Microprofile existen dos APIs enfocadas en telemetría, metrics que vamos a ver más adelante, y health. Y como su nombre lo indica, health o health checks, su principal objetivo es dar de forma inmediata el estado actual de mi microservicio. Y tanto en plataformas como Cloud Foundry, así como en Kubernetes, presuponen que el lenguaje de programación que nosotros utilicemos, de alguna forma tiene un microservice chasis o un framework que soporta peticiones para chequear el estado de nuestra aplicación y realizar alguna acción a partir de ese estado. Ahora bien, los estados entonces se clasifican en dos grandes grupos. El primero es Ready. El objetivo de Ready es que mi servicio, si necesita algún proceso de inicialización, pueda reportar que aún no está listo para responder hacia las consultas. Mientras que Live es un health check enfocado en responder constantemente, si el estado de mi servicio es correcto o debo de tomar alguna acción. Con lo cual vamos a hacer una pequeña demostración. El día de hoy entonces voy a utilizar Oracle Helidon, porque así también podemos ver la parte de la compilación hacia nativo. Entonces voy a entrar en el proyecto donde hemos estado trabajando los demos de MicroProfile y utilizando Helidon init, inicializo un nuevo proyecto. En modo MicroProfile quiero el Quickstar para tener una estructura de trabajo. Y a este le vamos a denominar DemoHealth. Con el paquete Comeo V Orozco. El artefacto es DemoHealth nuevamente. Snapshot y Comeo V Orozco. De momento no quiero iniciar el development loop. Entonces vamos a renombrar el directorio. DemoHealth. Creo que está listo. Y procedo a abrir un hit y a cambiar la pantalla. No está cargando y procedo al cambio. Ok. En este momento yo tengo un proyecto utilizando el Quickstar de Helidon. Lo que significa que en un principio voy a tener un recurso o un API en barra grid que me responde o la monto. Como vimos en anteriores videos, una de las cosas interesantes de Helidon es que puedo iniciar un modo de desarrollador o developer loop en el cual detecta los cambios y automáticamente son redesplegados. Entonces una vez está desplegado vamos a utilizar Postman. Y redimensiono esto para que no haya problema. Y en Postman podemos probar nuestro microservicio. Voy a borrar estos de ejecuciones anteriores. Y podría ejecutar. Vamos a hacer zoom. Una primera petición. localhost 8080 barra grid y este servicio me responde con hola mundo. De nuevo si cambio el código directamente desde el developer loop debería de cambiar la petición. El microservicio como tal ya tiene el endpoint en rest. El día de hoy no lo voy a tocar porque no es el objetivo del tutorial sino que veamos el gel check. Entonces el estándar de microprofile establece que los gel checks que deben de ser implementados por los fabricantes se van a encontrar en diagonal health y son de dos naturalezas. El primero es readiness que me va a responder si el servicio está listo para atender. Aunque en este momento estemos utilizando Helidon puede darse la situación que utilicemos otro micro framework que no arranque tan rápido o que nuestro mismo microservicio con Helidon necesite tiempo para arrancar. Lo que implica que ese tiempo para arrancar mi gel check de readiness me debería responder que todavía no se encuentra disponible para atender peticiones. Esto con el objetivo de que no se envíe tráfico a los endpoints que todavía no están listos. Pero el más interesante por lo menos para mí es el de Leibniz. El objetivo de Leibniz es darme un consolidado de posibles gel checks que me digan o me den parámetros de la salud de mi microservicio. Y los fabricantes tienen la libertad de implementar gel checks a su disposición de acuerdo a las métricas que consideren adecuadas para su micro framework. Por ejemplo Helidon, como bien se observa en su documentación, tiene ya de por sí tres gel checks. Un gel check dedicado a detectar deadlocks o interbloqueos de recursos y clientes. De espacio en disco, que aquí por ejemplo yo tengo un disco SSD con una partición de 310 GB y me dice que tengo bastante espacio todavía, tengo 37% libre, entonces todo bien para continuar con espacio en disco. Y memoria en HIP, en el cual establece que este servicio de momento está arrancando con 222 MB, pero tiene 99.21% de memoria libre, perdón, está arrancando con 254 y de momento tiene 99% de memoria libre para trabajar. ¿Qué implica esto? Yo tengo 3 gel checks y estos 3 gel checks me van a servir para definir el estado total de mi servicio. Entonces los gel checks funcionan como un operador AND. Todos tienen que estar bien o digamoslo así, todos tienen que ser como una compuerta lógica AND positivo para que el resultado del gel check sea positivo. Y el gel check implementado en micro profile respeta la implementación de Kubernetes, lo que significa que sin realizar ninguna intervención yo ya puedo combinar este gel check con Kubernetes. Ahora bien, de cualquier forma sería interesante que podamos crear nuestro propio gel check, lo cual vamos a hacer en este momento. Entonces yo voy a crear una clase denominada mygelcheck y esta clase debe de cumplir con 3 requisitos. La primera, debo de establecer la naturaleza del gel check, que puede ser Liveness, que la coloque en un scope. Esto es bastante particular para Gelidon porque si no, no lo va a reconocer. Y debo de implementar la interfaz la interfaz gel check la cual me obliga a tener al menos un método. Y el método es del denominado call. Ahora, ¿cuál es la idea cuando agregamos nuestros propios gel checks? En el momento que yo agrego un gel check, yo debo de presuponer que puedo colocar mi propia información. Entonces, para demostrar su uso, voy a crear primero un gel check sencillo. Y como la mayoría de APIs modernas, esto se genera a través de un builder. Entonces, gel check response, obtengo una instancia del builder y comienzo la construcción. Primero que todo, establezco un nombre para el gel check. Como esto se está verificando constantemente. Mientras más corto sea mejor, le voy a colocar V Orozco check. Establezco un estado. Y le pido que lo construya. Es súper simple. Gelidon redespliega la aplicación. Y noten que originalmente tenía tres gel checks. Si llamo de nuevo, tengo uno, dos, tres, cuatro gel checks. Y en este momento se encuentra mi gel check personalizado. Si todos se encuentran en OP, el resultado total para el microservicio es que paso todas las pruebas y se encuentra activo. Pero si por alguna razón un gel check reporta down, como voy a hacer en este momento. Gelidon redespliega. Y noten que cambió a down. Lo que significa que con uno de los múltiples gel checks que no funcione correctamente. Mi servicio debería de tomarse alguna acción y su estado es estoy abajo. Estoy fallando, si lo quieren ver así. Ahora bien, un gel check estático por sí solo no parece ser muy útil. Lo interesante es que creemos un gel check y lo combinemos con infraestructura. ¿Cuál va a ser la idea de este ejemplo? Dentro de mi código yo voy a colocar un contador sencillo que inicialice en 0. Y si el contador se mantiene con menos de 10, esto se va a considerar como que el servicio aún se encuentra vivo. Pero si supera los 10, implica que cayó a un estado muerto o inactivo. Entonces vamos a modificar ligeramente la respuesta para que se provoque un up o un down. Dependiendo cuál sea el resultado. Entonces yo establezco que quiero una variable gel check response. Es donde voy a construir. Y digo gel check response. Tengo una instancia del builder. Y como primer paso le establezco un nombre que va a ser nuevamente V Orozco check. Una vez establecido el nombre, yo también puedo enviar un payload. O sea, cualquier dato arbitrario en estos tres formatos. String, long y boolean. Entonces yo podría decir, por ejemplo, que el contador, su estado actual en el gel check es counter. Y me quedo con la instancia del builder. Aquí lo que me está diciendo es que el tipo es builder. Todavía no está la respuesta. Y dependiendo si estoy abajo o arriba de los 10, yo voy a generar una respuesta diferente. Entonces digo return response punto abajo. Es un up punto build. Si supero los 10, entonces esto va a ser down punto build. Y cada vez que genere el payload, voy a incrementar su valor. Voy a iniciar uno para que todo esto esté bien. Recapitulando. Tengo un contador. Recordándoles que como está en application scope, solo puede existir una instancia por JVM, por servicio. Y cada vez que yo llame al gel check, va a incrementar en uno su valor. Si supera los 10, va a pasar automáticamente al down. Y exploremos su funcionamiento. Entonces, primera llamada. Up. Y UV Orozco lleva un payload en el campo date. Que me dice el contador ven uno. Segunda llamada. Continúa en up. Y el payload ahora sube a dos. Y eventualmente, podría realizar por ejemplo, siete ejecuciones. Perdón, nueve. Y el payload ya se encuentra en nueve. Con lo que, el estado de mi servicio, está a punto de cambiar. Pasa down. Y de aquí en adelante. Cada vez que yo llame. Noten que se convirtió en service. Un available. Incluso el código HTTP. Ya me está reflejando que hay problemas. Si reinicio la ejecución. Con reiniciar el contador del gel check. Debería nuevamente responderme bien. Entonces. Petición uno. Doscientos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cambia down. Porque uno de los gel checks está mal. Y ya se empieza a generar. Status. 503. Entonces. Los gel checks. Son responsabilidad del programador. Pero. La acción a tomar. En el momento. Que mi microservicio. Ya no se encuentra bien. Es responsabilidad. De la infraestructura. Entonces. Vamos a hacer una primera prueba. Utilizando. Minicube. Entonces. Vamos a abrir. Como primer paso. En minicube. Voy a verificar. Si se encuentra activo. Entonces. Ejecuto. Minicube. Status. Me dice. Que se encuentra. En ejecución. Y. Un tip. Que les puedo dar. Es que. Para que. Minicube. Vea. El contenido. De las imágenes. En doc. Antes de ejecutar. Cualquier construcción. Tienen que ejecutar. Un eval. De las variables. De entorno. Por ejemplo. Si yo no ejecuto. El eval. Y digo. Dockerempt. Tengo que. Encontrar. Varios. Parámetros. De. Hacia. Donde. Tiene que apuntar. El comando. Hacia. El demon. De minicube. Si construyo. La imagen. Sin comunicarme. Con minicube. Va a quedar. Dentro. De mi computadora. No lo puedo utilizar. Dentro de la instancia. De minicube. Entonces. En este momento. Yo ya tengo eval. Y ya puedo proceder. Con la construcción. De la imagen. Entonces. Recordemos. Gélido. Al igual. Que otros frameworks. Como Quarkus. Promueve. El uso. De. Implementaciones. Nativas. Y en este caso. Al igual. Que. Como se tuvo. Con Quarkus. Incluye. Un Dockerfile. Normal. Un Dockerfile. Con soporte. A Jlink. Lo que significa. Que puede. Preempacar. Una máquina virtual. De Java. Modular. Y. Una. Con soporte. A Graal. Vm. Que es el que vamos a utilizar. En este momento. Entonces. Yo digo. Docker. Build. Menos. F. Dockerfile. Native. Menos. T. Mi nombre de usuario. Demo. Health. Y esto. Punto. Y con esto. Empiezo la construcción. De la imagen. Con Graal. Vm. Entonces. Esto lleva algunos minutos. En lo que se descarga. Y se ejecuta. Entonces. Voy a pausar el video. Y los veo. En. Dos segundos. Con la mente. De la edición. Ok. En este momento. La construcción. Ya terminó. Entonces. Vamos a hacer. Dos cosas. Primero. Voy a dejar. Subiendo. Esta versión. Porque. La voy a necesitar. En el momento. Que la publica. En la nube. Segundo. Entonces. Vamos a hacer. Una prueba. Con. Minikube. Recordándoles. Debo ejecutar. Para que esté apuntando. Al Docker Demon. Que está controlado. Dentro de Minikube. El starter. Utilizado. Por Gelidon. Convenientemente. Trae. Un plan de despliegue. Básico. Para Kubernetes. En el cual. Yo ya tengo. El servicio. Denominado. Demo Health. Tengo. Cuál va a ser. El despliegue. Y lo que debo de cambiar. Son. Dos cosas. Primero. Que todo. La imagen. Que en este caso. Va a ser. Mi usuario. Barra. Demo Health. Y segundo. Debo de agregar. Algunas reglas. Entonces. Dentro de la documentación. De Kubernetes. Ustedes van a encontrar. Que. Existen. Pruebas. De tipo. Liveness. Los comandos. De tipo. Liveness. Pueden trabajar. Sobre. Diferentes. Esquemas. Y utilizando. Sockets. Por ejemplo. Pero el más normal. Es utilizar. Una. Liveness. Proof. De tipo. Http. Cuál es la idea. Está. Realizando. Peticiones. Periódicamente. Hacia el microservicio. Preguntándole. Cuál es. Su estado. Y. Si en una. De esas. La información. Es que. El servicio. Cayó. Automáticamente. Kubernetes. Detecta. Que. Tiene. Que. Reiniciar. La. Instancia. Del microservicio. Entonces. Lo vamos a hacer. De la. Siguiente. Forma. Voy a. Utilizar. La sección. De. Liveness. Proof. Liveness. Proof. Ok. Listo. Dentro de. Liveness. Proof. Establezco. Que. Necesito. Una prueba. De tipo. Hacia. El. Pat. Definido. Por. Micro. Profile. Que. El. Puerto. 8080. Entonces. El. Liveness. Proof. Puede. Ser. Parametrizado. De. Un. Delay. Inicial. Que. Por ejemplo. Durante. Los primeros. Diez. Segundos. Que. Este. Desplegado. No. Haga. Pruebas. El. Microservicio. Posteriormente. Puedo. Establecer. Un. Período. O. En. Otras. Palabras. Cada. Cuánto. Tiempo. Hacia. Mi. Microservicio. Si. El. Microservicio. Queda. Un. Timemap. Por ejemplo. De. 5. Segundos. Y. Cuántas. Veces. Puedo. Recibir. Una. Respuesta. De. Por ejemplo. Si. Dos. Veces. Dice. Que. Microservicio. Está. Abajo. Automáticamente. Cancelo. Su. Ejecución. Ahora. Bien. Una. Vez. Que. Se. Desplegó. Un. Servicio. Un. Microservicio. Obtengo. Los. Pots. Y. Quiero. Este. Pod. En. Particular. Entonces. Acá. Hay. Un. Microservicio. Desplegado. Con. Gelidon. Noten. Que. El. Log. Es. El. 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 la vamos a probar entonces desde Postman en Postman yo llamo al servicio en barra grid y ya está desplegado dentro de Minikube esto es bastante curioso solo es un servicio en REST que ya venía preprogramado pero lo interesante es que llamemos a el GELCHIC por ejemplo health life de momento está respondiendo ok y la respuesta es que el outcome es que V Orozco Check ya fue consultado 8 veces quien lo consultó yo lo realicé una vez y Kubernetes a cada 10 segundos está realizando un ping si mi microservicio llega a fallar dos veces más vamos a consultar nuevamente ya falló una primera vez y Kubernetes al momento de darse más fallas más fallas de mi threshold automáticamente lo debe de reiniciar recordándoles que tuve un delay inicial de 15 segundos voy a tener un periodo de tiempo de 10 segundos y un file threshold de 2 noten que sin intervención de una vez se canceló la ejecución y antes de haber ejecutado los logs me decía que el microservicio no tenía reinicios si consulto get pods automáticamente ya se reinició una primera vez entonces Kubernetes está de acuerdo a mis reglas de negocio consultando cuál es el estado de mi aplicación si el gel check le da que está abajo automáticamente se planifica la provisión de una copia nueva entonces cómo puedo forzar el reinicio consulto tantas veces hasta que llega a 503 y sin intervenir en el orquestador eventualmente yo debería de ver que se reinicia automáticamente tengo un restart Kubernetes se está ejecutando manualmente su ping y vamos a provocar más fallos esperando que Kubernetes descarte este post entonces se encuentra en down y lo que nos queda es esperar dentro de el periodo de tiempo que en algún momento va a ser reiniciado vamos a leer los logs los logs los logs está iniciando el servicio o está iniciado perdón y si obtengo los pods ahora tiene dos reinicios bueno luego de un pequeño corte porque necesitaba cambiar contexto sin que en la pantalla saliera hacia que cluster me estoy refiriendo en este momento me encuentro utilizando ya Oracle Cloud y mi configuración está utilizando uno de los clusters de tamaño estándar de Oracle Cloud que se encuentran distribuidos en tres nodos que sería interesante que pruebe el gel check dentro de Oracle Cloud para mostrar la interacción desde mi computadora hacia minikube y eventualmente igual me lo puedo llevar a otra nube compatible con Kubernetes ahora que vamos a hacer voy a alterar ligeramente el servicio para que en lugar de ser un node port trabaje sobre un load balancer lo que implica que se va a crear un objeto en la nube de Oracle en el cual yo digo que va a balancear a través del protocol TCP hacia cualquiera de los workers que complementen o que usen como entrada demo health en este momento como ya está compilado con graal vm native y para demostrar la viabilidad esto no lo podría hacer un ser humano pero si lo puede hacer un orquestador de procesos voy a desplegar 100 réplicas del mismo servicio y estas réplicas entonces combinadas con mi liveness proof deberían de reiniciarse si rompo ciertas reglas primero que todo voy a establecer un delay inicial de 5 segundos y bajar el tiempo de consulta de 10 a 3 segundos lo que implica que después de 30 segundos donde se dan los health checks voy a caer a una situación de fallo el timeout permanece en 5 y descargo perdón bajo el failure threshold a 1 lo que implica que con el primer fallo deberían de reiniciarse los microservicios y esto se va a ejecutar directamente en la nube de oracle entonces procedo a aplicar el plan de despliegue y si todo está bien en este momento se acaban de crear los planes y el servicio entonces yo puedo observar el deployment que está pasando en la nube de oracle anteriormente yo hice push está en el registro entonces en este momento se descargó y como son copias con graal vm native eventualmente cada una de estas copias es provisionada hasta tener un total de 100 copias que se provisionaron en 30 segundos automáticamente balanceadas en los tres nodos que en este momento están conformando el clúster entonces es muy rápido y de hecho es bastante eficiente por ejemplo si yo consulto la memoria en este momento yo debería de ver que realmente cada nodo está con 4 5 megabytes gigabytes de memoria contando los containers los 100 containers que acabo de desplegar más los containers de infraestructura lo cual está bastante bien son 100 copias del mismo servicio una vez desplegando las 100 copias que arrancan instantáneamente entonces podríamos ver el estado de los pots en este momento hay 100 pots en ejecución y como ya pasaron los 30 segundos están presentando sus primeros reinicios entonces noten que la mayoría ya tienen al menos un restart y si esperamos nuevamente 30 segundos estas copias en este momento están recibiendo los ping hacia el gel check y automáticamente debería reiniciar voy a dejar esta terminal acá y mientras esto pasa vamos a ver si ya tengo ip de balanceador todavía se está aprovisionando entonces todavía no lo puedo consultar pero la idea es que lo acabo de publicar en la nube de oracle se provisionaron 100 copias y ahorita sin intervención humana después de hacer los 10 pings y que ya recibo gel check down automáticamente el orquestador detecta que estaban en una situación no aceptable reinicia los microservicios y como son microservicios hechos con oracle gelidon y graal vm native arrancan muy rápido que tan rápido llevan aproximadamente 30 segundos en reiniciar 100 copias entonces como bien escuché en una conferencia este no es el java que aprendimos a inicios de los 2000 la ip externa por otra parte si lleva un poco de tiempo lo recomendable es utilizar dns pero en este momento yo no tenía dns así que vamos a esperar y de esto de hecho debería ser el puerto 80 para que fuera público vamos a volver a aplicarlo gpctl apply menos f app punto yaml entonces debería mutar solo el servicio el deployment no cambió y en este momento estoy realizando la petición ¿cuánto se tarde? esto ya es variable dependiendo de la nube pero noten que siguen reiniciando kubernetes sin intervención humana me está dando la posibilidad de que haga tolerante a fallas mi aplicación entonces yo recuerdo mucho cuando doy cursos de kubernetes que la gente en este punto me dice entonces básicamente automatizaste el botón de reset y la verdad es que sí cuando se da una condición donde la salud de mi microservicio deja de ser válida mediante reglas de negocio le digo al orquestador no importando cuántas sean las réplicas reinicia aquellas que presenten problemas y en este caso por la forma en la que está programado recordándoles que se programó a través de mi gel check luego de 10 consultas siempre responde que está abajo y el orquestador en este momento dice se murió reiniciemos cada una de las 100 copias gracias al gel check de likeness que es uno de los dos gel checks que se ofrecen en microprofi health un último intento ahora si ya tengo ip pública no esto va a llevar un poco más de tiempo entonces vamos a cortar la demostración hasta acá y cambio cámara bueno que aprendimos el día de hoy microprofi health define define los estándares para la implementación de gel checks a nivel de código en dos niveles al nivel readiness en barra ready que nos dice si un microservicio está listo para atender respuestas y en barra live si nos dice que el estado del microservicio es lo suficientemente bueno para responder o necesita tomarse una acción microprofi health fue creado basándose en cloud foundry health y en kubernetes health especialmente el segundo que establece que puedo colocar chequeos de tipo liveness para que kubernetes sepa cuando es necesario reiniciar mi aplicación porque dejarle esta responsabilidad a kubernetes para que el sistema sea tolerante a fallas como número uno y porque dependiendo la cantidad de copias que yo tenga un humano difícilmente va a poder estar controlando 150 microservicios o copias de microservicios al mismo tiempo yo utilicé la petición de liveness de tipo http get porque hago un ping de http get y sin importar cual era el perdón el sin importar cual era el lenguaje de programación yo me pude conectar ahora bien podrían programarlo igual manualmente y en esto ya posibilitarían por ejemplo utilizar sockets pero lo común suele utilizar pings de tipo http entonces no me queda más que decirles pues gracias por su atención y nos vemos en la próxima API ya solo nos faltan tres ch no me queda me queda Gracias.